Amigos, resulta ser que en esta nueva temporada hay dos bóvedas secretas Y en este video te voy a explicar como abrir cada una de ellas y el loot que se encuentra dentro de ellas ¡Es bastante bueno! Una vez que pasa cierto tiempo, vamos a ver que va a salir en el mapa una pequeña grieta Y lo que nos va a enseñar es donde se va a abrir una bóveda En este caso, ahí salió Comodín El chiste es que nosotros tenemos que eliminar a Comodín y conseguir la tarjeta para que podamos abrir la bóveda Miren, ahí están Tres granaditas Ahí está, triple muerte Y esto nos da dos cosas Una, la primer arma exótica Y dos, nos da una llave a una bóveda Esta bóveda se va a encontrar en esta partecita de acá abajo Y vamos a poderla abrir Dentro de esta bóveda se va a encontrar nuestra escopeta mítica Rifle de silenciador caótico de naipe Y aquí dentro siempre vamos a encontrar la escopeta corredora caótica Que es la escopeta exótica No es que solo haya una, sino es que también hay sorbo de jugo que es legendario Y hay dos Y miren nada más el francotirador legendario que nos salió de pura suerte Entonces salimos aquí bien rayados Así es como se consiguen las primeras dos armas míticas Recuerda que hay más Más adelante en la partida vamos a ver que se abre una grieta ahora en el cielo Esto es completamente al azar en el mapa Y lo que va a salir ahí es una isla El chico es que tenemos que ir a esa isla a ver qué es lo que tiene porque hay una bóveda secreta ahí Una vez que llegues puedes subir por grieta que aparecen abajo de la isla O puedes subir por una de las tirolesas Lo que tenemos que hacer para conseguir el arma exótica o mítica es ahora capturar esta zona Ten cuidado porque vas a llamar la atención de todos Como pequeño detalle secreto en la parte de abajo de Loot Lake vamos a encontrar una bóveda Y lo que vamos a hacer es tener dos llaves Una vez que abrimos con las dos llaves vamos a tener acceso a la segunda bóveda Abrimos y vemos que el loot es bueno pero no tan bueno como el de la otra bóveda Realmente le recomiendo más la otra bóveda ya que la otra va a tener armas exóticas Ese nos va a traer un buen loot ¿A dónde ibas amiguito? Rifle de pulso acelerado, escopeta de corredera caótica y el rifle con silenciador caótico de naipe